Eh, profesor, ya sabemos que llegan, o es un envión anímico haberle ganado al actual tricampeón del fútbol chileno que es la Universidad Católica. Sabemos que Everton, usted ya le ha puesto las armas, sabemos que están logrando una identidad propia, usted con el cuadro Villamarino de la mano suya y también de los jugadores. Eh, profesor, la consulta sería la siguiente, ¿cómo llegan para mañana? Y también, ¿por qué no adelantarnos al partido de vuelta que tendrán ante un rival que también se hace fuerte de local y de visita, que también tiene sus armas? Y es un rival, se puede decir que silencioso, que es ni un lense de Chillán. ¿Cómo están para mañana? Adelánteme algo, profesor, no la formación ni nada de eso, pero ¿cómo conterrastrar el ataque del cuadro chillanejo? Como lo reiterar, que es un cuadro bien peligroso de enfrentar, profesor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bien, no, llegamos bien, a ver, nosotros, eh, con algunas bajas que tenemos, pero bueno, son las que tuvimos hasta el día de hoy, hasta los partidos anteriores. Llegamos bien, con ganas, eh, con ganas de volver a repetir otro gran partido, que lo vamos a tener que hacer. Coincido con vos que tiene, Lulense tiene dos delanteros muy rápidos, que se mueven muy bien, eh, que tiene un medio campo que acompaña bastante a los delanteros, y eso nosotros lo tenemos que controlar, porque si no vamos a tener problemas, no dejarle tanto espacio, principalmente. Y bueno, con la misma confianza que cuando arrancó esta copa. Sabemos que son 180 minutos donde tenés que buscar dos resultados positivos. Y bueno, eh, vamos a tratar de buscar el primero, y sigue lo que decías vos recién, ellos se hacen más fuertes de local, son un equipo que han ganado mucho de local, con equipos grandes también. Así que, eso es lo que nosotros sabemos que vamos a enfrentar mañana. Pero bueno, del otro lado, también nosotros vamos a tener que forzar algunas situaciones, jugarnos nuestras chances, porque si llegamos acá es por algo también, y queremos seguir avanzando.